Hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta hoy os traigo el análisis de una unidad SSD es una unidad que ha aparecido últimamente en los vídeos porque la estoy probando y varios de vosotros me habéis preguntado si la podía traer aquí al canal si podía analizarla si os podía comentar mis experiencias y bueno aquí está mirad son estas de aquí serían las Kingston DC600M esta sería la caja ya hace días que la tengo metida dentro del servidor y que la estoy probando y si recordáis hace tiempo os comenté que estaba también utilizando que también van muy bien estas de aquí las DC500M había varios modelos que estaban la M y la R la M quiere decir un uso mixto es decir que tanto valen para lectura como para escritura y luego las R estaban más enfocadas para hacer muchas lecturas pocas escrituras y muchas lecturas por eso llevaba una R de Ruiz entonces yo estaba utilizando las 500M MD mixto y ahora que ha ocurrido que han lanzado un nuevo modelo que son las 600M es una evolución de las 500M es como si dijéramos la que lo sustituye M también de mixto es decir que es válida tanto para lectura o para altas cargas de lectura y de escritura y bueno la voy a sacar para que la veáis tengo dos unidades es que la tengo dentro de la caja porque las acabo de sacar del NAS solo para enseñaroslas ahora las volveré a poner aquí tengo la otra tengo dos porque luego vamos a ver que haré una prueba a través de un RAI cero y de una prueba individual para que veáis los tres de rendimiento que tal dan y bueno que principales características tiene esta unidad como principal característica como acabo de comentar es que evidentemente está enfocada DC quiere decir data center está enfocada para NAS para servidores para data center como siempre digo si tú la meter dentro de un PC dentro de un ordenador te va a ir fenomenal te va a ir muy bien al revés es mucho mejor que las que se venden para ordenador pero bueno en principio está diseñada por las cargas de trabajo que tiene está diseñada específicamente para eso para servidores y para NAS y para data center en primer lugar aunque no lo he dicho ya se ve que es una unidad de dos y medio es una unidad SATA es decir interfaz SATA de dos y medio y qué características tiene o porque la he elegido o porque la estoy probando en primer lugar porque los IOPS los IOPS y luego la latencia son muy homogéneos como vamos a ver luego los IOPS son muy altos y luego la latencia también está muy bien y es muy importante que sea homogéneo porque porque como ya he mencionado está específicamente diseñado para servidores para data center para NAS y en este caso los normales que estén agrupadas formando un RAID que tengamos varias unidades formando un RAID y como ya sabéis cuando tenemos un RAID que sea todo muy homogéneo la lectura la escritura sobre todo la escritura que tengan una misma latencia que tarden el mismo tiempo en escribir por qué porque tienen que escribir en todas unidades a la vez y si unas tardan más que otras aunque sean milésimas de segundo eso se nota y penaliza el RAID por lo cual los IOPS y luego lo que sería la latencia es muy homogéneo que más tiene luego también tiene algo que es muy importante que es el PLP que es el PLP es Powerless Protection y en qué consiste o para qué sirve este PLP muy sencillo es una protección contra corte de suministro eléctrico es decir dentro el SSD lleva como si dijéramos unas baterías lleva unos condensadores de tal manera que en el caso de que hay un corte repentino de electricidad le daría tiempo a terminar de grabar todos los datos le daría tiempo como voy a explicar ahora hacer como una limpieza del sistema de tal manera que no perderíamos ningún dato y luego en el momento que luego volvemos a arrancar el SSD no perderíamos ningún dato y tendría una integridad total y porque es tan importante este PLP muy sencillo por la manera en la que tiene de grabar los datos un SSD para el que no lo sepa aquí en su día hice un vídeo explicando o varios vídeos explicando cómo es el proceso interno de la grabación de los datos dentro de un SSD y qué es lo que ocurre que en el momento que el SSD detecta que se ha cortado el suministro eléctrico internamente envía un comando diciendo se ha ido la corriente eléctrica ha sido el suministro entramos como si dijéramos en pánico y qué es lo que hace lo que hace es en primer lugar borrar la caché hace a través de un comando borra la caché limpia todo y luego algo muy importante lo que hace es grabar todos los datos en la tabla de asignación esta tabla de asignación es importantísima porque sin ella el SSD no puede funcionar y cuando tenemos un corte de repente un corte muy brusco de la del suministro eléctrico que ocurre que evidentemente si no tiene estos condensadores y no tiene este suministro eléctrico interno lo que ocurre es que automáticamente pierde toda la energía no le da tiempo a modificar esa tabla de asignación se queda como si dijera mordator circulando dentro del SSD que no han terminado unos unas celdas de borrarse otras de sobre escribirse como como ya expliqué en ese vídeo se van moviendo datos de unos bloques a otros todo eso se interrumpe por lo cual cuando luego arranca el SSD ya directamente no arranca se ha estropeado se ha degradado y hemos perdido todos los datos por lo cual de esa manera lo que hace es a través del firmware que tiene le da tiempo a hacer todo ese proceso que tiene que hacer interno para que en el caso de que haya un corte de suministro eléctrico le dé tiempo a terminar todos esos procesos para que cuando luego arranquemos el SSD no hayamos perdido ningún dato como puedes imaginar esta función es muy importante dentro de los SSDs para servidores y para según qué tipo de equipos evidentemente el precio es un poquito más caro que el que no lleva esta función pero claro yo creo que vale la pena los condensadores que lleva dentro son condensadores de tantalio es decir son condensadores de alta calidad y luego algo también muy importante es que tenemos estas unidades así como en las de antes en las 500 m no llegaba hasta los 7 bueno casi 8 teras en estos lo tenemos hasta los 7,6 terabytes de almacenamiento es decir ya tenemos unidades de mucha capacidad otra cosa también muy importante cuando estamos hablando de SSDs de uso enterprise es que también tiene un cifrado de 256 bits y ahora que es lo que voy a hacer los voy a volver a estar dos unidades volverás a conectar dentro del NAS es un NAS de QNAP es un NAS bastante potente vamos a hacer unos test de rendimiento y vamos a ver qué tal se comportan venga vamos allá vamos a almacenamiento instantáneas venimos a los discos y aquí está aquí lo podemos ver en la bahía 11 y 12 vemos que es el DC 600 m DC 600 m y en el resto de bahías tiene el DC 500 m el modelo anterior y si lo marco aquí está aquí veríamos la ficha técnica vemos que es el DC 500 m y ahora lo que vamos a hacer es un test de rendimiento vamos a la prueba de rendimiento los marco y en primer lugar vamos a hacer una prueba de lectura secuencial ya está ya ha terminado y la velocidad que nos ha dado es 542 y 537 megabytes por segundo realmente es la velocidad máxima que nos da un SATA nos da la misma velocidad que los anteriores lo único que estos de aquí como ya explica en su día porque este es un NAS con puertos U2 al ser puertos directamente PCI Express sí que la velocidad es más alta pero básicamente porque el puerto es diferente y ahora vamos a hacer el test de rendimiento pero con los IOPS con los IOPS ya ha terminado y como podemos ver la velocidad ronda los 75.000 IOPS aquí está 75.700 76.000 un poquito justos y los DC 500 ronda la misma velocidad 74.000 74.000 75.000 76.000 o sea que básicamente el rendimiento del DC 500 y del DC 600 es el mismo ahora vamos a hacer una prueba real que es hacer una transferencia pero vamos a ver qué configuración tiene aquí está vemos que es el conjunto de almacenamiento 4 que hay una carpeta que se llama DC 600 m y es un disco individual es decir está configurado como un disco simple ahora nos venimos al administrador de almacenamiento vamos a probar a hacer una transferencia por ejemplo vamos a transferir este archivo lo vamos a copiar aquí al DC 600 m le damos a que lo copie y aquí está y vemos que tiene una transferencia de 553 megabytes por segundo esta es la transferencia real en tiempo real y vemos que es una transferencia muy alta es decir el máximo que da una conexión SATA y ahora vamos a repetir las pruebas pero con un RAID 0 porque como ya explicado antes están específicamente diseñadas para ir formando un RAID yo sólo tengo dos por lo cual sólo puedo hacer un RAID 0 pero bueno vamos a ver qué rendimiento nos da vamos allá ahora voy a crear un RAID 0 aquí está de los dos discos del 600 m y 600 m y al igual que antes vamos a hacer el test volvemos a copiar el mismo archivo y en el mismo sitio aquí la tenemos ya en la carpeta en la carpeta que llamado DC 600 m RAID 0 vamos a aceptar y a ver qué velocidad nos da y vemos que nos da una velocidad de 1,26 gigas por segundo contando con que sólo son dos discos que podemos hacer un RAID de mayor cantidad de discos vemos que es una velocidad muy alta y en cuanto a la ficha técnica la vamos a ver muy rápido porque no tiene sentido porque la podéis ver vosotros en la propia página web de Kingston y bueno como podemos ver aquí tenemos las distintas capacidades después la lectura y escritura secuencial es básicamente en todas la misma que es la interfaz SATA después algo más importante que es la capacidad de lectura y de escritura aleatoria vemos que en cuanto a lectura todos tienen 94.000 y después en cuanto a escritura los IOS dependen de la capacidad aquí tendríamos la latencia está también muy bien aquí nos indica que tiene un nivelado de desgaste esto está muy bien esto es básicamente que todas las celda se gasten a la vez para que tengamos una mayor vida útil del dispositivo y luego tenemos aquí algo que también es muy importante que es la durabilidad aquí tendríamos la durabilidad los terabytes escritos en función de la capacidad y a mí el indicativo que más me gusta es este de aquí el DWPD porque no tiene en cuenta la capacidad y vemos que está también muy bien porque es de 1,66 y bueno como habéis visto son unidades SSD de dos y medio Enterprise es decir para servidores para NAS para data center el rendimiento es muy alto tienen un uso muy específico yo hace días que les estoy utilizando y la verdad es que estoy muy contento el rendimiento es muy alto y bueno la verdad es que no se le puede pedir nada más a un SSD de este tipo y bueno esto ha sido todo como siempre digo si os ha gustado el vídeo dale un like compártelo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye